Bienvenidos a una emisión más de Mundo de Fútbol, como cada viernes les agradecemos que estén con nosotros y también queremos invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook Mundo de Fútbol Parastel de TV o Moonfoot 2015, pero también queremos hacerles de su conocimiento que contamos con un fichaje más, Mundo de Fútbol sigue creciendo, ahora contamos con Gibran Castillo el cual fue nuestro invitado hace ya un par de programas y ahora ya formará parte cada ocho días si no en el estudio también formará parte como en reportajes, en notas de color, más adelante presentaremos una nota que él hizo por los 100 años de un equipo que para muchos es un equipo de abolengo, de tradición el Atlante, Gibran como estás, muy buenas noches y bienvenido a esta tu nueva casa Mundo de Fútbol Hola chavos, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno pues el reportaje les va a gustar creo que va a reflejar el sentimiento que tiene mucha gente aquí por ese equipo, entonces va a estar interesado Bueno, ya más adelante tendremos el reportaje para todos aquellos amantes, no solamente del fútbol de Atlante sino del fútbol mexicano, que es un equipo de historia, Axel buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Axel Vázquez, hoy arranca la jornada número 15 Pumas recibe a Xolos de Tijuana y allá en el puerto Jarocho, Veracruz recibe al Cruz Azul es lo que estaremos analizando más adelante Diego, también la liga en España, parejita ya Así es, bueno, antes que nada saludo con mucho gusto a Gibran, bienvenido, bienvenido a tu casa Mundo de Fútbol Qué interesante tener reportajes como el que nos vas a mostrar el día de hoy y como bien lo dijo Manuel, a un equipo de traición como el Atlante y al fútbol mexicano en general Y sí, así es, la liga de España está calientita después de esa mala racha del fútbol club Barcelona que tuvo varias derrotas, se logra como poner a tope con un 1-8-0 pero el Madrid y el Atlético no aflojan Bueno, pues entonces si no hay nada más que agregar, aquí comienza ya Mundo de Fútbol Gracias a todos Si a ti te dijeran, vas a dirigir a uno de los mejores equipos del mundo lo tomas, seas quien seas, tengas la experiencia o no la tengas, lo vas a hacer Pues bueno, nuevamente, buenas noches, Axel Vázquez, Gibran Castillo, Diego Rodríguez y Emanuel Herrera en esta emisión de Viernes de Mundo de Fútbol Pues, un viernes más donde hay temas que ya para muchos estarán ya pendientes de la liga española unos incluso en la calificación de la liga MX y otros ya con el paso octavo de final me refiero a Pumas y a Toluca en la Copa Libertadores ya saben quiénes serán los equipos que enfrentarán más adelante y ver si ahora sí se logra la meta de conseguir un campeón mexicano que no va a dar nada más que puro renombre Pero para empezar el día de hoy, qué mejor que hablar de la liga española y para eso vamos con Fernanda González del Castillo la cual tiene su análisis como cada viernes en Mundo de Fútbol Adelante Fernanda, te escuchamos ¿Qué tal amigos y compañeros de Mundo de Fútbol? Los saludo con muchísimo gusto, como siempre y bueno, listísima para informarles de lo ocurrido y de la bastante actividad que hubo en el viejo continente con el balompié el miércoles y jueves se jugaron algunos partidos de Copa Alemana y de las ligas más importantes del mundo vamos a comenzar con la liga que nos tiene comiéndonos las uñas y esta es la española ya que con el desplome del Barcelona ya estaba a 13 puntos del Real Madrid en este caso el tercer lugar y tras caer, o bueno, tras el empate al menos contra el Villarreal un partido antes del Clásico el Barça tiene cuatro partidos consecutivos en liga sin conocer la victoria hasta el día miércoles que bueno, la tranquilidad llega a Luis Enrique pues el Barça le mete ocho así es, resultado humillante ocho por cero ante el Deportivo de la Coruña ahí Luis Suárez metió cuatro goles y participó en siete así es, tres asistencias para el uruguayo en ese mismo partido que está en un nivel extraordinario también pues bueno, todo sigue igual en la liga al menos en las unidades pues el Atleti sigue pisándole los talones al Barça está en 79 unidades el conjunto Blaugrana le sigue el Atleti con 79 y en 78 el Real Madrid que fue contundente con un 3-0 allá en casa ante el Villarreal que es el cuarto lugar y bueno, pues regresando un poco a lo del Atleti Fernando Torres le dio la victoria de uno por cero ahí en San Mamés ante el Atleti de Bilbao vamos a hablar ahora de la Premier League que también se está poniendo buenas hubo algunos partidos que quedaban pendientes con el Manchester United el Liverpool y el Arsenal los tres ganaron el Liverpool le gana 4-0 al Everton el Manchester United 1-0 al Crystal Palace y el Arsenal el jueves le gana 2-0 al West Bromwich vamos a ver qué pasa el fin de semana a ver si Leicester sigue apretando el paso y sigue en su camino para ser campeón y bueno, la Copa Alemana ya tenemos final y es una final bastante deseada allá en Alemania pues se enfrenta el Borussia Dortmund ante el Bayern Mürgen ya que el equipo de Thomas Tuchel le gana 3-0 al Jerta de Berlín en esta semifinal con un partidazo de Marco Reus que fue uno de los anotadores del encuentro vamos a un gran cierre de temporada con todas las ligas hay Copa Alemana hay Liga Española hay Premier League hay Bundesliga y por supuesto hay fútbol europeo que está buenísimo y nos espera un gran cierre yo regreso con ustedes compañeros muchísimas gracias gracias Fernanda como cada viernes el próximo ya hablaremos un poco más y sobre todo de Champions pero también hacemos contacto hasta Madrid con nuestra corresponsal Sara Portillo Sara, ¿cómo estás? muy buenos días para ti muy buenas tardes chicos muy bien ¿qué tal ustedes? nada pues aquí esperando para que empecemos a hablar de el Barcelona el Real Madrid y el Atlético de Madrid para ti ¿quién pinta como favorito? el Barcelona depende de sí mismo ¿será campeón? posiblemente pero eso no vamos a saber porque aquí ninguno de los tres equipos va a dejar de apretar el acelerador entonces creo y muchos creemos que el campeón lo vamos a conocer hasta la última jornada de la Liga Española ¿cuál es el campeón? ¿cártel tengo alguna pregunta Gibran? bueno sí Sara te saludo con mucho gusto hasta allá hasta el otro lado del charco pues bueno yo te pregunto ¿qué calendario es el más sencillo? ¿quién tiene el calendario más sencillo aparentemente? aparentemente el Barcelona vamos más por el Barcelona que un frente de equipos supongo que lo único equipo difícil y donde definitivamente se va a decir la Liga va a ser el desconto en español pero el más fácil lo tiene el Barça Axel hola que tal Sara te saluda Axel Vázquez allá cómo se vive esta pasión que invade a los tres equipos punteros de la Liga porque sabemos que el Real Madrid todavía no tiene la Liga perdida pero la afición del Barcelona cómo lo toma con confianza bueno confía en Lionel Messi que va a recuperar el nivel o si se siente el miedo por parte de los barcelonistas yo creo que después del partido hemos visto la semana del Barça hay bastantes expectativas en que se va a ganar la Liga hemos visto a un Juárez y a un Messi en la delantera más despiertos ahí parece que el Messi es su mundo con algunas lagunas mentales que tiene la defensa pero vamos no ven con optimismo saben que si no gana la Liga el Barça lo gana el Félix entonces vamos a esperar a ver qué pasa yo digo que definitivamente todos están muy optimistas con el rendimiento que tiene el partido de esta semana tenemos que ver qué tal le va a ir en esta jornada de este fin de semana a los tres equipos que juegan con diferentes horarios pero van a estar todos en la mira de qué resultado van a tener estos tres hola Sara hubo noticias hoy en Valde Vivas que se lastimó Ronaldo cómo podría afectar esto al Madrid lo va a tomar de una manera positiva van contra no es subestimar el rival pero no es un equipo que tenga gran auge dentro de las posiciones es un descanso más que preocupante es un descanso para el Cristiano Ronaldo que no tiene una visión alta solamente es un descanso para que llegue bien al partido de Champions que hay que recordar que tenemos Champions la próxima semana excelente Sara y así estaremos contigo el próximo viernes para tocar el tema de la Champions pues entonces tu favorito para ganar la Liga es el Barcelona todavía y para ganar la Champions ¿alguno de los dos españoles que quedan? Adiós Dino de Madrid muy bien y a ver qué día te conocemos porque la gente la fiel seguidora de Mundo de Fútbol ya quiere conocer el rostro de nuestra corresponsal allá en España bueno pues estamos en contacto y un abrazo hasta Madrid hasta luego chicos bueno pues ya tenemos ahí la jornada 34 ¿cómo van las posiciones? el Barcelona en cabeza la tabla yo quería comentar algo además hay que tomar en cuenta que el Barcelona pues ya tiene un poco más de descanso que puede tener el Atlético de Madrid o el Real Madrid que siguen en la competición de Champions y ojo el Madrid tiene las de perder porque no es favorito ni en la Champions ni en la Liga entonces puede quedarse sin nada no bueno pero eso quita es presión o al contrario motivación se puede se puso algo de motivación o presión quien sabe que tanto quitarle presión pues es el Real Madrid tiene que ganar algo por eso pero no es el favorito si ahí está la tabla general donde el Barcelona está en el primer sitio con 79 puntos al igual que el Atlético de Madrid que está ya en zona de Champions para la próxima temporada junto al Real Madrid que apenas son un puntito que los separa del Barcelona y bien lo comentas Diego va a llegar más descansado el Barcelona para la próxima para la bueno de hoy en 15 días en la jornada número 36 a ver como le repercute al Real Madrid me parece que en esta jornada del fin de semana el Barcelona recibe al Málaga de Guillermo Ochoa va a ganar el Barcelona sin lugar a dudas el Atlético de Madrid perdón el Barcelona recibe al Sporting de Quijón el Atlético de Madrid contra el Málaga de Paco Memo Ochoa y el Real Madrid va a visitar a Vallecas al Rayo Vallecas ahora antes de darle ya ir a la pausa aquí Brant quien es el favorito de estos tres Barcelona porque ya nada más tiene la presión de 4 Copa y Liga o Real Madrid y el Atlético de Madrid por como vienen embalados es que yo siento que tiene un revulsivo el Atlético de Madrid por el técnico porque los motiva al partido a cada partido matarse en la cancha y el Barcelona ha mostrado como que va bajando y vuelve a subir puede que yo creo que sí por supuesto y el 8-0 van a recortar la confianza es un técnico que ha demostrado ser ese elemento que le faltaba al Atlético de Madrid porque si hoy en día vemos a los tres equipos yo creo que el que en conjunto es mejor es el Atlético de Madrid es el que tiene menos nombre que a pesar de eso tiene buenos futbolistas pero tiene menos nombre que los demás y ve dónde está inclusive para mí como lo comenté en el programa pasado es el favorito a ganar mínimo la Champions y esta jornada yo creo que me parece que es de trámite porque realmente el Rayo Vallecano el Málaga y el Sporting de Gijón no representan gran peligro para estos tres equipos veremos más adelante si el Barcelona sigue titubeando ahí el paso porque con el 8-0 de media semana parece que recobran la confianza una MSN que es letal ante la portería contraria pero no olvidemos todo lo que está pasando también se están echando las campanas al bueno con el 8-0 la presión está para el Barcelona después de haber perdido tantos puntos y yo creo que así como perdió puntos ¿por qué no pensar que puede perder puntos contra un equipo tal vez no de ni siquiera de media tabla? ¿por qué no darle ese susto? el Barcelona puede reestruirlo como el Madrid o el mismo Atlético de Madrid cualquiera puede Messi mete su gol 501 recobra la confianza perdida mete gol a Suárez mete gol a Neymar es Lionel Messi viene la confianza por supuesto siempre meter un gol te sacude la presión de los puntos que perdió Barcelona pero siempre siempre volver a notarte ¿por qué aseguras que Lionel Messi en este partido va a estar ¿por qué aseguras que no va a estar? estoy asegurando ¿por qué no puede pinchar? cuando retomas un gol que no lo habías hecho ya en los últimos partidos como Lionel Messi queda confianza recobras la confianza de tu equipo de la confianza pero eso a mí no me dice que Messi va a estar en el gran nivel claro que sí es tan humano aunque no parezca es tan humano no se le está criticando nada a Cristiano Ronaldo porque es normal a Cristiano le pasó al principio de la temporada con Rafa Benítez Cristiano no es el que es de ahorita claro igual al principio de la temporada Messi no es el que es Messi es que no se está criticando a Messi a la baja claro es un tope físico claro pero por el 8-0 ya vamos a decir que otra vez Messi ya es el mismo no o sea dio un muy buen partido pero ¿por qué va a seguir en ese nivel? tampoco es decisión que va a estar en un mal nivel simplemente ¿por qué no pensar que el Barcelona puede pinchar? ah no el Barcelona puede pinchar pero bueno si Messi mete gol y el otro equipo mete dos goles ni Messi está fallando ni el otro equipo está fallando debe ser fútbol y punto bueno así como puede suceder como para el Madrid o al Atlético de esta fecha alguno puede pero cuando vuelves a anotar gol viene la confianza viene la confianza por eso no te hace definir que vas a volver a ser no pero es Lionel Messi como bien lo comentaba Cristiano ¿cuánto se tardó en recuperar su nivel? y hoy es posible que si logra ganar la Champions hasta balonero puede ser sí por supuesto así es el fútbol claro por supuesto y son humanos por eso no es una crítica Lionel Messi no va a descansar el fin de semana porque tiene una sobrecarga muscular es humano no es un robot y tiene que descansar bueno iremos a la primera pausa del mundo del fútbol regresaremos para hablar de la CONCACHAMPIONS que prácticamente América ya tiene medio boleto para volver a hacer el ridículo digo perdón para ir a Japón a competir en el mundial de clubes a representar a México sí y Pumas y Toluca también ya conocen el rival para los octavos de final de la Copa Libertadores quédense en el mundo del fútbol en Dayman contamos con tres centros de distribución en México ubicados en las ciudades de Guadalajara Puebla y México distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid lo que nos permite ser una empresa de talla internacional dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud de México y FDA en Estados Unidos contamos con capacidades operativas certificados Coucher programas de buenas prácticas de manufactura controles de saneamiento sistema de atención a quejas y reclamaciones seguridad industrial auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de productos Dayman proveedores de color y sabor y sabor por excelencia ¿Y tú conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales emprendedores deportivo sociales juveniles infantiles nosotros somos Astele punto tv 2 E Astele E E E E Gracias. 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 Donde América ya logró medio boleto tras ganarle en el Volcán. 2 por 0 a un Tigres que parece que no sabe jugar finales. Si no es, del fútbol mexicano y que casi también le cuesta el título. América ya tiene el pase a Japón, definitivamente. Yo creo que no. Yo creo que no podemos dar por muerto un equipo de Tigres. Un equipo galáctico. Porque es lo que ha demostrado con sus bolistas. Tal vez esta temporada le ha costado. Le ha costado esta temporada. Estoy de acuerdo. No, esta temporada. Esta final. No, la campeonitis. Sí, le ha costado. Ah, bueno. Entonces, si con esos cracks, ¿por qué lo hace hoy no le ha dado a campeonitis? Con esos cracks. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahorita ya le está dando. Ah, bueno. ¿Qué temporada? No, es diferente. Creo que en el fútbol mexicano se da la campeonitis por lo mismo de los torneos cortos, etc. O sea, yo creo que es por eso. No se puede dar por muerto el equipo de Tigres. Pero yo creo que el América siempre tiene el pase ya casi. Sí, para nada se puede dar muerto. Porque si el América hizo dos goles allá en el Volcán, que es muy difícil. Una cancha muy pesada para todos los visitantes. Entonces, Tigres también se puede acomodar en el Estadio Azteca y hacerle un muy buen partido al América. Pero leche de su propio chocolate que le dan al Tuca Ferretti. Porque sabemos cómo implementa estos partidos. El Tuca es un director técnico defensivo que siempre se ha caracterizado por defender el marcador, ir adelante con chispazos, pero siempre mantener bien resguardada la portería. Ahora se la aplicó el América allá en su cancha. Y vamos a ver cómo le da la vuelta a este marcador. Que no es imposible, pero sí muy difícil. Y el América prácticamente ya tiene medio boleto para disputar el Mundial de Clubes en Japón en diciembre próximo. Y aclarar que les anularon un gol legítimo. Hay que aceptar, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya saben qué es lo que se siente, ¿verdad, americanistas? ¿Tú qué piensas sobre que el América vaya al Mundial de Clubes? Porque prácticamente es un hecho. Digo, salvo que pase un caos o que Tigres fue el mejor partido de esta temporada. Hasta el final podemos saber... Yo no desconfío que Tigres pueda... Todo eso es una pregunta, todo eso es una pregunta que... Es que por el bien del fútbol mexicano tiene que Tigres. Bueno, si por el bien del fútbol mexicano no tendría que estar ni siquiera en América en la final. Pero todo eso es una pregunta que se hizo aquí en la mesa. Gibralt, ¿crees que Tigres tiene nivel para llegar al Mundial de Clubes hasta qué nivel? ¿Para pelearle a algún equipo de África, de Asia, o para poder pelearle e incluso ganar al Barcelona? No, tampoco... Que ya no... No, vaya, algún equipo de Champions. Bueno, yo veo que el equipo tiene jugadores. Tiene con qué competir y no hacer un ridículo como el que hizo el año pasado también. Pero no tiene para regresar con el título de Mundial de Clubes. No, bueno, no. Pueden asegurar un cuarto en tercer jugado. No, pero inclusive recordar que en América se hace el ridículo, pero ellos lo perdieron. Ellos fallaron, fallaron todas las que tuvieron. Así como Pachuca, como Montalvay. Y Moisés Muñoz se come el gol que al final así es el fútbol. Sí, pero al final sí fue un fracaso. Estamos comprando a la Liga, al que se supone que es el mejor equipo de la Liga Mexicana contra un equipo de la Liga China. Creo que aunque el fútbol haya avanzado, aunque el fútbol haya progresado, no tendría por qué haber sucedido ese accidente. Sí, claro, de acuerdo. Porque fue un fracaso rotundo. Es un fracaso. Con esa palabra se pone, ese adjetivo es un fracaso. Yo también creo que por plantel Tigres tendría que ir, y por lo que hizo la temporada pasada, pero hoy en día hasta puede quedar fuera de la Liga. Y eso sería un fracaso muy grande para el equipo de Tigres, que ha gastado tanto en traer a goles como Guiñac, Jorgen Damm, y que tiene un gran equipo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero por qué si desde un principio... Tú no viste campeón de la Conca Champions, el Mundial de Clubes. Si desde un principio están demeritando el nivel del fútbol mexicano con las demás ligas, es lo mismo que pasó con el Dorados. Dorados inicia la temporada, es un fracaso si no llega a la liguilla. Es un fracaso si no pelea por el campeonato. ¿Por qué es fracaso por parte de la América si es lo mismo? Si ustedes están demeritando el nivel del fútbol mexicano... América tiene las aspiraciones y el plantel necesario para pelear en un mundial de clubes. Dorados no tiene el plantel necesario para pelear por una liguilla, porque hay 15 equipos mejores. Por eso, hay unas medias que no hay, por lo menos 5 equipos mejores. Pero están demeritando el nivel de la Liga. Si va a cualquier equipo, ¿a qué va? ¿A qué disputa? A perder. Entonces, ¿por qué decirle un fracaso? Si a eso va, a perder. No, un fracaso de que pierdas en el primer partido con un equipo chino. Pero eso es lo que están diciendo, que van a perder un equipo chino. Por ejemplo, el Cruz Azul no se habló tanto de un fracaso porque perdió contra el Real Madrid. Mínimo, perdió un equipo que se tenía que perder o que era obvio que iba a perder. Pero la América pierde con un equipo chino. Que, ok, traía a Robinho y que se jugó. Pero si ya vas con un prejuicio de decir, la Liga MX va a perder. No, no, no. Es la realidad del equipo. Pero, ¿qué tiene que decir que eres realista? Obviamente, la América va a intentar ganar al Barcelona, al Bayern Múnich, al Madrid, al que gane la Champions. Sí, 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 el que gane la Champions. Él va a ganar. Él, obviamente, Amparis no va con la idea de perder. Va con la idea de ganar, pero difícilmente lo va a ganar. O sea, nosotros como analistas de fútbol vemos que tal vez es muy poco probable que la América pierda. Yo me refería a lo suscitado. Y lo de Dorados no estoy de acuerdo porque Dorados acaba de asistir. Pero son 17 equipos que pelean por el título. Pero su objetivo es primero salvar el descenso. Pero los 17 disputan un título. ¿Tú crees que el TNF cuando hacienda no? Pero ya no será quedarse. Hay equipos que se han salvado. Santos se salvó y fue campeón. Sí. El León. Son los mismos que disputan. Los 17 equipos disputan el título. Sí, por supuesto. Y es un fracaso para todos. Pero porque han tenido inyección económica en cuanto a 7. Exactamente. Porque Dorados no. Tijuana tuvo una gran inyección económica. Y ve lo que pasó. Se ha mantenido. Pero Dorados es un equipo gris. Pero sí, es un equipo que no va a tardar mucho para que desaparezca. Yo creo que el grave error es que trajeron al Profe Cruz tarde. Porque el Profe Cruz, como quiere decir que hay que ser claros. Qué pantalones del Profe para haber agarrado a Dorados. Y un buen trabajo que hace el Profe Cruz con Dorados en lo que estuvo. Desgraciadamente ya llegó tarde. Tiene plantel. Se lo armaron mejor que otros equipos que ascienden. Sí, claro. Creo que era un Dorados que no era para que perdiera tanto. Pero el compromiso que menciona en cada jornada. De que todos son prestados. Y no le llega un compromiso al jugador en decir. Te tienes que jugar la vida. Porque vas a descender. No, porque ellos ya prácticamente terminan este terreno. Y se regresan a su equipo. Chivas, América, Monterrey. Pero con las posibilidades de jugar. Hay muchos prestados. Pero esa es la falta de compromiso que tiene la directiva. Ellos tienen la seguridad de que si Dorados desciende. Ellos no. Ellos se quedan en la revisión. Pero bueno, para hablar de temas un poco más amables. Y de equipos mexicanos que así están dando la cara. Por el fútbol mexicano. No por el país. Pumas y Toluca ya conocen a sus rivales. Pumas enfrentará a Tachira. Un rival que ya conoció en grupos. A modo. Sí, a modo. Totalmente. Se lo ganó Pumas, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero Toluca no precisamente tendrá un rival tan sencillo. Creo que Toluca pecó en el último partido. Tenía que irlo a ganar. Si ya te estás inclinando por la Copa Libertadores. Que me parece muy bien. Como ahí está Pumas, ¿no? Lo están haciendo bien. ¿Por qué al final pelea? Porque la Copa Libertadores al final es en la posición en que mejor quedes. Tendrás un rival un poco más a modo. Y Pumas lo logró. Pumas lo logró. Y el Boca Juniors le tocaba a Pumas en la siguiente. Pero no. Retrasa esto hasta semifinales. Ahora, pero en un momento más producción nos pondrá los enfrentamientos que habrá de todos los octavos de final de la Copa Libertadores. Y los cruces que tiene justamente en pantalla tampoco es nada fácil ni para Pumas ni para Toluca, ¿eh? Pero en plantel y en el desempeño de los dos equipos mexicanos durante toda la fase de grupos. Me parece que Pumas tenía más posibilidades futbolísticamente y Toluca no. Pero el Toluca vemos aquí su camino que tiene para la final. Me parece que es más a modo que el de Pumas. Porque Pumas se tiene que enfrentar a River Plate, el campeón de la Copa Libertadores. Y después, si avanza sobre River Plate, que bueno, primero hay que jugar contra Táchira. Pero después también se podría enfrentar al Corinthians o al Boca Juniors. Es un camino muy difícil para Pumas. Me parece que Toluca va a avanzar más. Bueno, bueno. Toluca si avanza. Si Toluca se avanza le tocaría o el Racing o el Mineiro. Y en una posible semifinal le tocaría el número uno que fue el Atlético Nacional. La vida de Táchira Pumas será el 26 de abril a las 8.15 de la noche. La vuelta será el 3 de mayo a las 9.45. Mientras Toluca hasta el 28 de abril, igual 9.45. Y la vuelta será a las 5.15 de la tarde, los equipos mexicanos. Yo creo que Pumas tiene más a modo en esta fase. Pero como dice Axel, el camino de Pumas está más complicado. Pero en esta no hay que descartar. Toluca va contra el San Pablo. Inclusive el Toluca podría quedar fuera contra el San Pablo. Por supuesto, que no sería descabellado. El camino es más sencillo. Bacas y Pumas se han mantenido con su... Ahora, pero Pumas, precisamente como tocó el tema Axel, de que hoy disputaba el partido contra Xolos, se está jugando ya el pase de la liguilla prácticamente. Si no, tiene un buen desempeño en este partido. Gracias al apoyo que se da en la Liga MX, no sé qué tanto convenga. Ni tan apoyo. No, por el apoyo lo digo sacándolos. Justamente por eso. O sea, lo digo por eso. Porque siempre, históricamente, el club mexicano nunca apoya a los equipos que van a liberar. Todas me parece increíble. ¿Por qué? No es un torneo. No sé qué tanto le convenga a Pumas seguir con esa ilusión de ir a la liguilla. Mejor descartarse por libertadores. Es un tema importante que toquen ustedes sobre el apoyo que no reciben los equipos mexicanos. Pero yo como federación, ¿por qué estoy obligado a apoyarte en un torneo que no es de mi confederación? Pues porque es un trofeo, es una vitrina que te hace ganar. Pero no es mi confederación. Pero es tu liga. A final de cuentas... Pero es de mi confederación. Es lo mismo. Pero a final de cuentas, ¿por qué no viene a la Liga MX? Sí, claro. ¿Pero para qué? ¿Quién fue campeón de la libertad del equipo mexicano? La CONCACHAMPIONS que prefieres tener el renombre de que es el primer club mexicano que gana una Copa Liga. Por eso los sudamericanos tienen esa posición de que si me ganas la Copa, no vas a ganar de clubes. Para que veas que realmente no le da la importancia del club mexicano. Pero te da el renombre. Sí, yo también. Sí, de acuerdo. Económicamente no, y por eso la Federación Mexicana de Fútbol no hace nada al respecto. Exactamente. Porque no le cae nada a sus bolsillos. Por eso no apoyan. Recordamos en el 2006 cuando las Chivas estaban disputando. Yo creo que las Chivas tenían para hacer una seminal increíble. Le desmanté la Ricardo Antonio Lavolpe con 6, 8 seleccionados. No juegan prácticamente ellos. Pierden las Chivas. Y después en la final también le quitan seleccionados. ¿Te acuerdas que se llevó hasta Corona, que era el portero que había a Chivas? Prestado. Le habían prestado y se llevó y ni lo utilizó. Le pareció hasta mal. Absurdo por parte. Ahora, les hago una pregunta. Si los dos equipos llegaran a fracasar en octubre de final, ¿sería eso una pérdida de tiempo o un fracaso? Pérdida de tiempo no, pero tal vez podría ser un fracaso porque Pumas y Toluca han demostrado un buen nivel en Copa Libertadores. Inclusive por plantel, Pumas que normalmente tiene un plantel, digamos, no tan de renombre. Hoy en día hasta la banca de Pumas, tiene buena banca Pumas. Y por como están las circunstancias en la Copa Libertadores, ve un nivel parejo entre todos. Creo que hay posibilidades hasta de ser campeón. Muchos me tiran de loco, pero yo creo que Pumas o Toluca tienen posibilidades de ser campeón. Sí, pero no hay que olvidar. Inclusive contra River Plate, Boca, tienen posibilidades. No hay que olvidar que también la Copa Libertadores ha bajado su nivel. Ah, claro. Sí, 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 de acuerdo. ¿Pero qué ha pasado? ¿La Copa Libertadores ha bajado realmente su nivel en una consideración? No, vaya, en un nivel considerable. ¿O el fútbol mexicano ha avanzado de forma considerable también? ¿O el fútbol se ha vuelto más sencillo? No, pues sigue siendo once contra once. No creo que sea más sencillo. ¿Se ha hecho un mejor escauteo para traer a jugadores a la liga mexicana? Para poder competir. Bueno, pero yo creo que sigue habiendo petardos que espejifican que tienen campeón de los equipos mexicanos. O sea, tanto el equipo de Boca, River Plate, y ellos han bajado su nivel, como Pumas, por ejemplo. No es el mismo Pumas que hemos visto en los años pasados, ¿no? Es un Pumas que tiene hasta buena base. Es un Pumas que ha venido en ascenso, justamente precisamente porque ha jugado la final de la liga y casi la ganó. Y un buen trabajo de Memo Vázquez. Sí, por supuesto. No es raro en un técnico como él, pero... ¿Por qué lo critican tanto? ¿Cómo que por qué? Ahora ya vas a sacar la bandera también. Con el Brasil casi les da el doblete. Casi. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y el casi de qué sirve? Estoy de acuerdo que Memo Vázquez le falta tal vez actitud. ¿Por qué lo hiciste así? Está bien, el casi no vale nada y como la perdió el Brasil. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Le faltan jugadores? No, le falta algo. Pedió la final que más les va a doler. Le falta algo, pero no es un mal técnico. No es un mal técnico. Pedió la final que más le va a doler a los de Cruz Azul. Pero les dio la Copa MX y eso está de acuerdo que no tiene nada que ver. Pero bueno, les dio algo a los presidenciales que tienen extraño. Finalmente, si Pumas logra ser campeón con Memo Vázquez, será una hazaña. Y no solamente por Memo Vázquez o por Pumas. Será una hazaña para el fútbol mexicano. Y no por eso tenemos que decir que Pumas es el mejor equipo mexicano que ha existido en la época moderna. Porque no lo es realmente. Porque es dorados. Bueno, según no lo es realmente. Pero si Toluca tiene oportunidad de realmente... Respóndame rápido. ¿Toluca tiene oportunidad de avanzar más allá de los cuartos de final? Sí. Tiene plantel, tiene oportunidad y tiene nivel futbolístico. Los dos tienen oportunidad. Uno menos que otro, pero tiene oportunidad. Veo mejor a Pumas. Pero Toluca sí tiene oportunidades de avanzar. En esta ronda lo veo muy difícil. A Pumas por plantel sí, pero por el camino que le presenta. Claro, pero aún así veo a Pumas como... Veo muy difícil. Gibrán, lo veo bien. O sea, en conjunto lo veo bien. No va a pasar al River. No va a pasar a Boca. Porque el River no es lo que tú te acuerdas, Axelito. El River ahorita... Ya no sé, ha bajado el nivel. Pero es el campeón. Por algo fue campeón de la Cota Libertadores. Tigres, sí. Por un accidente, porque Tigres no supo jugar a la final. No supo eliminarlo en grupos. Al final de cuentas es el que mete más coles. Sí, pero River está eliminado en fase de grupo. Si le gana River, Boca va a estar más fácil. Lo vi contra Deportivo Cali. Sí, es que... Pero hay que recordar, Gibrán, que también hay que jugar contra los árbitros. Acuérdense, esa sudamericana de Pumas-Boca, bueno. Ah, y aquí también ya estamos sacando temas por abajo de la mesa del arbitraje y los tamaños. Pues bueno, más adelante, yo creo que en algunos meses, yo les plantearé una investigación sobre el arbitraje y los tamaños que hay después del dominicano. Tocarle puerta por puerta a todos los árbitros. Exacto, los sostengo. Eso fue un robo y no pensé que no. Y a Santos también. Claro, a Santos. Hay que hacerle los penales. El arbitraje de Sudamericana. Claro, es que se los equipos. Por supuesto, porque es así, ¿no? Bueno, iremos a la segunda pausa del mundo de fútbol. Regresaremos con el reportaje que nos ofreceró Gibrán Castillo, que será el primero de muchas colaboraciones. Eso esperamos, por supuesto. Y regresamos también con la sección que parece que estaba en el olvido, pero no, ya regresa. Regresa a Sales de Cambio, Mundo de Fútbol. ¿Qué eres? Cien años del Atlántico. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú? ¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente. Porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid. Lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Dayman, proveedores de color y salud por excelencia. Dayman, proveedores de color y salud por excelencia. Dayman, proveedores de color y salud por excelencia. Hasta luego que el Madrid que está de Rafa Benítez va a ser un mejor Madridista. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, vamos a ir a ver este reportaje que hicimos el sábado pasado por el Centenario de los Potros de Hierro del Atlante. Fuimos al Ángel de la Independencia y del Ángel de la Independencia nos fuimos caminando hasta la esquina de Sinaloa y Valladolid. Vamos a ver las impresiones. El pasado sábado, con el Ángel de la Independencia de testigo, se realizó la megamarca para conmemorar el Centenario de los Potros de Hierro del Atlante. ¡No le guste! ¡Escuadra, no le escuadre! ¡El Atlante es su madre! ¡Y si no! Un equipo de herencia, donde para ser atlantista se nace, mas no se hace. Yo tendría como unos 6, 7 años y me regalaron un libro con las historias de los equipos de fútbol y al leer la del Atlante me apasionó muchísimo. O sea, realmente me cautivó. Fíjate que esta pasión viene de familiares. Yo, afortunadamente, mi padre me legó este amor, este cariño, esta pasión que le tengo al Atlante y así mismo ha sido a mis hijos. Es tanto el amor que le tiene a esta afición, que este aniversario no se lo podían perder. Yo vengo de Monterrey, ¿cómo la ves? A esto. Fíjate, llegué ayer. No, yo llegué ayer. Somos de Veracruz, pero él ya vive aquí, yo vivo en Monterrey y yo llegué ayer para venir por acá. Esta afición calienta. ¡Sin importar las circunstancias de su equipo! Es equipo que se envuelve por sus colores azul y grana, los cuales son sellos de humildad, amor y fidelidad. Y hasta ahorita sigo siendo atlantista y yo creo que me voy a morir atlantista. Centenario de festejo, donde la gente se volcó para mostrar de dónde realmente es el equipo, señalando qué es lo que le hace falta para verlos de nuevo en primera. El Atlante es de la Ciudad de México y yo creo que la razón más sensata que se puede hacer es que regrese al DF. Así está en segunda división. Porque Burillo no es atlantista, Burillo es americanista y es el dueño. Entonces Burillo no se cambie realmente a un verdadero atlantista, como hay muchos. Felicidades Atlante por este tu primer centenario. Fuestéjalo con tu gente. Con imágenes de Alfonso Miranda, reportó Gibran Castillo. Justamente Atlante está disputando la liguilla de la liga de ascenso, con un marcador adverso entre Celaya, pero también Cafetaleros y Zacatecas están disputando ya la vuelta el día de mañana, con favor a Zacatecas. Y el Necax, otro equipo de tradición, logra la ventaja por la mínima entre Correcaminos. Pues bueno, tendremos ya ahora sí la sección de sales de cambio. Un momento más para que recordemos esta hermosa sección, ¿verdad? Donde hay disputas entre Diego, entre Axel y ahora ya entre el nuevo integrante Gibran Castillo. Empiezo con Diego. Diego, mi estimado amigo, ¿qué te parece si te pregunto sobre tus queridas águilas de la América? Perdón, digo sobre tu gran pasión por Nacho Mbriz. Bueno, qué gran bienvenida me das con el América, pero bueno. ¿Qué opción tiene el América de llegar más allá del partido de octavos de final en el Mundial de Clubes? No, bueno, nulas. Nulas. Entonces, considero que puede pasar el primer partido que disputará en el Mundial de Clubes. Eso y si va, porque yo no descarto ni siquiera a los Tigres. Los Tigres no se pueden descartar después del plantel que tienen. Pero bueno, el América yo creo que si va al Mundial de Clubes puede pasar la primera fase, pero de ahí en fuera no puede conseguir nada más. No puede ser campeón ni en sus sueños. El América va de paseo a comer sushis, como lo dijo Jorge Vergara. Bueno, vamos a ver si va a comer sushi. Axel Vázquez, te pregunto, ¿tiene posibilidad de llegar un poquito más allá que volver a ser un papelón en el América? Bueno, porque hay que recordar también que no va a ser un papelón, solamente va a jugar. Pero según el señor Vázquez, no hay por qué tratar más los mexicanos. Axel, te escucho. En primera hay que jugar todavía el partido de vuelta. Faltan 90 minutos en el Estadio Azteca para ver quién es el campeón de la CONCACAF. Y así poder ir al Mundial de Clubes, me parece que si es así que la América tiene ya medio boleto para ir a Japón, tiene posibilidades de avanzar del primer partido porque sabemos que siempre es con un campeón de Asia y el fútbol asiático no tiene gran nivel. Me parece que la América presenta mejor plantel, mejor nivel futbolístico que los asiáticos. Y posteriormente no tendría posibilidades las Águilas de la América porque vendría con un equipo que a lo mejor gana la Champions esta temporada. Y sabemos que la UEFA Champions League es muy poderosa a nivel monetario y a nivel futbolístico. Así que la América o Tigres no presentan gran plantel si pasan de la primera fase. Bueno, pues me parece que el primero que vaya a comer sushi va a ser Diego. Descansará al menos esta ronda, pero igual que los americanistas, pero regresará con Gibran Castillo. Aquí tenemos a mi ganador, Axel Vázquez, que empiezo con él. Empiezo con él para hablar ahora sobre la Liga de España. Axel, el Atlético de Madrid tiene para ser campeón, pero el Real Madrid tiene para ganar la Liga sin que... Recordemos que no dependen de ellos. ¿Ganarán la Liga? El Atlético de Madrid tiene un escenario más apto para poderse llevar la Liga BBVA de España. El Barcelona, si sigue ganando sus partidos correspondientes, lo va a ser campeón de España. Pero me parece que tiene el panorama más fácil el Atlético de Madrid porque está empatado de puntos con el Barcelona. Ellos dependen solamente de sus resultados y que tropiece el Barcelona. Pero el Real Madrid está un punto por debajo, así que lo veo más complicado para el cuadro merengue que para los mismos colchoneros. Robo, bueno, ya vemos como americanista no sabe perder, pero bueno. Gibran te pregunto, ¿Real Madrid tiene para ganar la Liga o definitivamente es el duelo entre Atlético y Barcelona? Veo muy complicada la situación para el Real Madrid, ya que con las lesiones que ha tenido, con Cristiano Ronaldo con la fatiga muscular y el poco no tan buen el equipo en su nivel, creo que quien se podría llevar la Liga sería el Atlético de Madrid porque puede aprovechar lo que ha hecho el Barcelona. Bueno, pues note como es normal, ahorita en un momento más diremos quién es el ganador, pero note como es normal que Gibran se preocupe un poquito, que le dé miedo el debutar, no pasa nada Gibran, que no te timen las patitas. Diego, toma tu repechaque, Axel, te quedas aquí conmigo para la final, buen intento de Gibran, no vamos a decir que obviamente hizo su mejor esfuerzo, pero el hecho de que le dé miedo estar entre el escenario, no pasa nada Gibran, aquí es Axel y Diego, es un dorado y un americanista, no pasa absolutamente nada. Regreso contigo Axel, ya que estás arrasando al parecer con esta sales de cambio, y qué mejor que hablar de la Liga MX. ¿Qué te parecería esta pregunta Axel? Chivas, de no ganar contra Pachuca, ¿volvería a caer en un bache o ya está consolidada para el guía? Me parece muy difícil que las Chivas Rayadas de Guadalajara pierdan este fin de semana con los tuzos del Pachuca, aunque recordamos que traen buen plantel, tienen un equipo muy joven y están generando muy buenos partidos últimamente, pero Chivas viene de una racha muy positiva, Matías Almeida ha reencontrado la mejor versión de este club tapatío, así que me parece que le va a ganar a los tuzos del Pachuca, pero si llegaran a perder contra el equipo de Alonso, me parece que no es nada alarmante, simplemente un tropiezo, porque la vida no es perfecta, no todos los partidos los puedes ganar, pero seguirá en la lucha porque ya se encuentra en el séptimo lugar de la tabla general, y así va a seguir durante el término de esta temporada, así que si no gana las Chivas no se expanden porque todavía hay Chivas para rato. Diego, ¿Chivas tendrá otro bache o realmente serán estas Chivas que van para adelante? Como tú dijiste, que ya no pierde ninguno. Así es, pues bueno Manuel, como yo lo comenté aquí en Mundo de Fútbol, Chivas a raíz del partido contra Monterrey no va a volver a perder, tal vez no gane, el equipo de Pachuca es un buen equipo de fútbol, un equipo con mucho joven y puede inclusive empatar, pero Chivas ya no va a perder. Y no estoy de acuerdo con Axel Vásquez, la verdad es que si pierde sí es alarmante, porque en la mediocre Liga MX pierdes un partido y como el Guasón literalmente todos pierden la cabeza, entonces creo que si pierde Chivas es alarmante, simplemente por un torneo corto y que puede quedar fuera de Liga, pero como lo dije aquí, Chivas no vuelve a perder a raíz de Monterrey, Chivas ya no pierde. Fíjate que usaste muy buenas frases, ahora también la del Guasón porque me gusta mucho a Guatman, pero no fue suficiente, no fue suficiente, no me convenciste lo suficiente. Lo intenté con el Guasón. Axel Vásquez, el ganador de la primera... Estamos hablando de fútbol, Diego, no de superhéroes. Uy, bueno, creo que te puedo quitarle el título, ¿eh? Ahora, me da mucho gusto para Axel Vásquez, repasaremos rápidamente ya la Liga y qué mejor, perdón, la jornada 15 y qué mejor que la diga Axel Vásquez, nuestro ganador. Así es, hoy a las 8 de la noche arranca la jornada número 15, Pumas contra Cholos de Tijuana, recordamos que el martes tienen compromiso a Libertadores, por eso adelantan este partido, también el Cruz Azul visita a los Tiburones Rojos de Veracruz, el sábado América Toluca, Santos Tigres, Monterrey Querétaro, Pachuca Chivas, que es el partido más interesante, de esta jornada, y para cerrar, Atlas contra León, Dorados, el ya descendido Dorados, contra Monarcas Morelia, y el domingo a las 5 de la tarde, Puebla contra Chiapas, es el partido más atractivo. Más atractivo que el Santos Atlas, más atractivo que el América Toluca, no va a jugar San Chiapas. Pero yo creo que el América Toluca también pinta que puede ser un buen partido de fútbol. Pero el América se va a guardar jugadores, puede por ahí ganar Toluca. ¿Por qué Toluca no se puede guardar jugadores? Porque también tiene Libertadores. ¿Por qué no se puede guardar jugadores? Porque tiene Libertadores. Exacto. Y si van a guardar jugadores, no es partido atractivo. ¿Por qué no? Sigue siendo los dos. No. Es mejor un partido Pachuca-Chivas, porque si la necesita ganar para poder clasificarse, a que el América Toluca, que van a jugar en las siguientes semanas, se van a guardar jugadores. Bueno, ¿tú crees que van? ¿Cuál es el partido de la jornada? ¿Crees que alguno de los poderosísimos Chivas contra Pachuca? ¿O algún otro? Yo creo que va a ser el de... ¿El Atlante? No me salgas con Atlante Celaya. Sí, no, no. Celaya, que era... Está más atractivo, yo creo que porque es liguilla, ¿no? ¿Seguro tú lo vas a ver? Claro, por supuesto. Ah, o sea, ¿crees que él veía el fútbol de baja calidad? Claro. No, no, no. Él está diciendo que va a ser más interesante y seguramente lo va a ver. Bueno, porque yo sentí que como que él veía el fútbol de baja calidad. No, no, no. No, no, él dice que es de alta... ¿Alguna respuesta? Lo veo la próxima semana. Excel, te voy aquí, te cito. Vamos a tener una guerra futbolística. ¿Te parece bien? Vamos a ver cómo le habrá ido a las poderesísimas Chivas contra Pachuca. O a la América contra Toluca. Y hoy, que ya está a punto de empezar la jornada contra... Donde Pumas inventará Xolos. Y que en un partido que prácticamente, les decimos, está debido a muerte para Pumas. Y Xolos también se juega a la liguilla. Y Miguel Herrera, si no es que algunos no lo presionan hasta el puesto, que no creo que es la filosofía de Tijuana. Solo Matosas, ¿eh? Para Veracruz, Tijuana. También para Veracruz, Tijuana. También para Veracruz, Anzul. Y cuando saliera atrás, danos ese... Sí, ya parece que le ofrecieron ya un millón de dólares a Gustavo Matosas para que se vaya al puerto. Esperemos un par de... Todavía faltan días, semanas para que se pueda concretar esto, pero ya suena muy fuerte que Gustavo Matosas llegue al puerto. Bueno, pues estamos llegando a una emisión más del mundo del fútbol. Se fue rápido, desafortunadamente, pero regresaremos el próximo viernes para hablar de la Champions, para hablar de la Liga y de los partidos también de la Copa Libertadores. Axel, gracias y buenas noches. Y también de la Liga de Ascenso, muchas gracias a toda la familia y amigos que siempre apoyan ahí a través de www.aztele.tv. Les saluda Axel Vázquez, tengan muy buen fin de semana y recuerden, si la vida es breve, jueguen fútbol. Gibran, gracias y bienvenido a tu nueva casa. Y esperamos tus participaciones y colaboraciones cada viernes, mientras tú lo permitas. Y por supuesto, también les invitamos a que sigan la página postal de periodismo, donde él también es colaborador. Y con mucho gusto, cuando necesitemos algún like, alguna mención, cuente que el postal de periodismo también es parte de Mundo de Fútbol y viceversa. Gibran. Sí, les quiero agradecer por esta invitación, por ya formar parte de este gran equipo. Y vamos a la próxima semana a traer más reportajes y lo que venga para apoyar acá. Muy bien, Diego, gracias y buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias muchachos. Gibran, bienvenido a tu casa Mundo de Fútbol. Un placer haber estado con ustedes, ahí en casita les mando un saludo. Y bueno, no se pierdan también estoqueando, porque Mundo de Fútbol ya forma parte también ahí, ahí nos verán. Nos podrán ver por ahí. Tenemos patrocinios ya todos los martes a las 3 de la tarde estoqueando. Uno de nosotros ahí nos verá. Bueno, ya veremos con André Poco, triple A y todo pegadito. Ahí estaremos con él. Se despide Manuel Herrera y les agradecemos que estén con nosotros en Aztele.tv. Esto fue Mundo de Fútbol y hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!